El Mimic cada capítulo lo mejora gráficamente, me lo creo. Sí, lo le dan infartos. Si no le diesen infartos, créeme que lo jugaríamos. ¿Por qué tiene tanta forma de cojón? ¿El qué? El profesor. No sé, digamos que sí. No sé, pero yo voy a ir para atrás, para Icolobo. Vosotros, ¿en qué te ha ido jugando? Sí. Es fácil, difícil o insano. Es fácil. Au. Me he matado, volviendo para atrás, encima. Así que hay que hacer que elipolle. Venga luego. Tenemos que escapar del... del profe. Hola. Venga, lo he visto. Oli, lo he visto. Pisa aquí. Sí, porque la de Eloy y la de esperar a sus compañeros, Eloy no se lo... Mi, 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 mi. Espíritu, pisa. Coja el sirvato, coja el sirvato. ¿Qué sirvato? Han pasado del sirvato. Ah. Joder, yo que sí. Yo solamente estoy haciendo parkour. Yo no sé qué tengo que hacer. Porque hay boñigas, tío. Qué puto asco. Del profesor. Porque esa... Se ha cagado el profesor Botafate. Un guarro. Un atleta profesional. Hola, luego. Hola. Ten cuidado con pisar las cacas. Ahí. Y tocar el agua. ¿Podéis ir por el lateral? Bueno, bueno. Sí, pero yo por allá, por si acaso. ¿Luna? Hola. Vamos a esperarla. Ah. Sí. Ay, me queda un poco. ¿Y tú puedes? Por ahí va a ser un poco... Ahora hay cuatro capítulos y dos capítulos. O sea, el libro... Oh. Pero lo está vendiendo muy bien. Tengo ganas de jugarlo, por favor. Calle. No, jugarlo. O sea, a mí me da igual. Si yo tengo un montón de juego. No, yo quiero jugar contigo. No. Coño. ¿Qué? No. Bueno, pues nada. Pa' abajo. Pa' abajo. Alánzate. Bueno. Hostia. Ay, el profesor. Demasiado salto. Ay, qué marido. Ay, me he matado. Ay, me he vuelto a matar. Hola. Uy, casi. Sí. ¿A las chetas a centrar a Ron? En medio. Sí. Vale. Pues ese no es. Pues ese tampoco es. Pues ese tampoco. El de la derecha, el de la. Uy. Me ha faltado un pelo de... Saliros de este. ¿Qué? Saliros de este. No, es que me acabo de acordar que hay una cosa que no terminamos. ¿Eh? Ay, no. Ay, no. Unido. ¿Cómo se llama el juego? ¿Mimic? De verdad prefiero ser mimicando. No, la verdad es que prefiero romperme la cabeza. Puedo ir de trabajo en equipo en dos. ¿Las cosas como son? Los tipo de... Hay que pensar. Pensar es sano. Ah, por cierto, gente. Mañana no estoy. ¿Por qué? Porque tengo un tutor hijo de puta. Que porque como dos señores han peleado en mi clase y se han metido de hostias. Y nosotros, pues no es muy llena, no hemos parado la pelea. Pues nos ha dicho, ah, pues aula de convivencia por no parar la pelea. Ah, pero ¿sabes que no puede hacer eso? Da igual. Mi colegio se la suba. Muy a lo bestia. Guau, yo la última vez que me hicieron eso, literalmente, llamé a la de educación, porque el nombre es público, y dije, oye, ¿podéis venir tal día, tal, tal, que está pasando tal situación? Y vinieron. Oye, luego, Luna, ¿entráis? Estoy inventando. Voy, voy, perdón. Es que eres... No. 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 Gracias por ver el video.